bueno aquí ya seguimos con la vuelta que va hacia alrededor metiendo una cuentecita del mismo color del cual salimos en este caso color claro o transparente así pasando la aguja por la que se sigue azul subido azul bajito azul subido y así vamos a hacer lo mismo hasta que lleguemos a la otra punta y y y y y Gracias por ver el video. 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 Lo que voy a hacer aquí es un poquito diferente de lo que hice en la otra punta. Aquí voy a meter una del color azul transparente y una del color azul subido. Voy a meter la aguja de la derecha hacia la izquierda por las dos de azul, así. Ahora aquí voy a meter una de azul subido y una de azul transparente. Voy a meter la aguja por la que se sigue. Esta parte de aquí me ha quedado más o menos como les diré, como chata de aquí. Entonces, lo que importa es que tengas la misma cantidad de un lado que del otro y eso es lo que tengo aquí. Y entonces yo pienso que ahí estamos bien. Entonces, lo que voy a meter la aguja de 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 la aguja. Vamos a meter la aguja de la aguja. Ahora, lo que voy a meter la aguja. Ahora aquí ya una del color transparente, una del color azul bajito, azul subido. Azul transparente, azul bajito, azul subido. Azul transparente, azul bajito. Azul subido. Azul transparente. 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 Azul bajito. Azul subido. Azul transparente. Azul bajito. Azul subido. Azul transparente. Azul bajito. Azul subido. Azul. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ojalá que pueda ahí atorarse, que no se vaya a desabrochar. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Son 20 del número 8. Así, metemos la aguja. Así. Vamos a darle otra vuelta. Metiendo la aguja, metiendo la aguja. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Yo no entiendo como es que esta parte de acá se queda tan flojita. Bueno, vamos a reforzar de todas maneras, vamos a regresar, así esta parte de acá, así de que ahí así ya vamos a dejar esta parte de aquí, vamos a poner el botón en el otro lado, aquí ya pasamos la aguja por segunda vez, aquí vamos a hacer un nudo, así. Pasamos la aguja hacia abajo, así. Cuando hagan esto, no le jalen porque si no su trabajo les va a quedar todo arriscado. Solamente pasen la aguja ahí por todas las cuentecitas para que les quede su trabajo más seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 A poner aquí el botón, pasamos la aguja. Salimos en esta de aquí, vamos a pasar la aguja hacia abajo, por estas tres, así, hasta llegar en medio. Aquí ya, vamos a poner ahí el botón, así. Así, pasamos la aguja, salimos de este lado de acá, entonces vamos a pasar la aguja así, hacia acá. Salimos, ahí ya nos va a quedar más o menos seguro nuestro botón. Vamos a pasar la aguja por estas otras de acá, una cuentecita más de esta parte de acá. Hacemos un nudo ahí, así, en esta parte de aquí, así, jalamos, pasamos la aguja hacia acá. Con cuidado que no se les vaya a hacer ahí nudos porque es bien difícil de desbaratar este hilo. Salimos ahí así, ahora vamos a entrar otra vez aquí, a donde está el botón. Bueno, aquí nos fijamos que no nos quede anudado el hilo. Pasamos el hilo otra vez ahí, por la cuentecita, donde tenemos el botón, por el botón, por la cuentecita, por el botón. Y así, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que nos quede nuestro botón bien seguro. Y obviamente ustedes usan, cuando hagan este patrón, el hilo transparente, para que así ya no se les vaya a mirar. Si no les gusta a ustedes el color blanco. Entonces ahí ya quedó bien seguro nuestro botón. Lo que vamos a hacer, vamos a bajar. De aquí, pasamos la aguja hacia acá. De aquí, la pasamos hacia acá. Así. Y como pueden ver ustedes, ahí pasan la aguja por un lado, por otro, hasta que les quede bien seguro su botón. Eso es todo lo que deben de hacer. Solamente poner ahí un botón. Entonces, vamos a pasar la aguja ahí por esa de azul. Y vamos a regresarnos hacia abajo. Acuérdense que tenemos que reforzar esta parte de acá, porque no está reforzada. Entonces, ahí ya vamos a pasar la aguja por todas las cuentecitas, estas de aquí, así. A que nos quede ahí el hilo, metido así, en todas estas cuentecitas. Eso es todo lo que vamos a hacer. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!